Música Estamos navegando sola vela el motor está apagado y necesito alguien que me calce un poquito más de 10 Venga, con más vueltas a la manivela Más tan guante 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 Más guante Más guante La vega la vela tiene que nos permite despejar mucho nuestra cabeza dejar los problemas en puerto y disfrutar de la navegación Música Nos encontramos en la ría de Vigo, en Galicia, en el noroeste de la península ibérica, tierra de marineros y navegantes. Navegar en el Atlántico es complicado, sobre todo en invierno, pero bueno, sin salir de la ría siempre tenemos una zona de navegación muy amplia, sin tener que salir a donde pueda haber problemas. Los clientes que les gusta sobre todo la aventura, lo que ocurre es que la vela es más tranquila, hay gente a la que le gusta una aventura más tranquila y otra que busca algo más radical, digamos, que serían los clientes que se quedan un poco decepcionados. Estamos a bordo de un barco de crucero de vela de 33 pies, de 10 metros más o menos, de eslora. Y bueno, pues tiene una vela mayor y un Génova, por lo que podemos navegar a vela, tal cual vamos navegando ahora con nuestro motor apagado. Pues iremos navegando más o menos a unos 3-4 nudos de velocidad. La velocidad en el mar se mide en nudos, que son millas por hora. Es una buena velocidad para un barco, pero si la comparamos con una velocidad en tierra es muy poquito, vienen siendo 7-8 kilómetros por hora. Si vamos en una bicicleta vamos mucho más rápido. Este es el comedor del barco, exactamente. Sirve de comedor y de cocina, a la parte que de dormitorio. Digamos que es una estancia multiusos. Tenemos ahí lo que sería la cocina, aquí pueden dormir dos personas, y eso que sería la zona de navegación, donde tenemos todos los instrumentos de navegación. Un camarote a proa para dos personas, un camarote a popa para otras dos personas, y luego en el otro lado del barco, un baño. Pues 6 personas podrían dormir a bordo. Lo tenemos habilitado para 8 personas, para poder hacer navegación. ¿Qué pasa? Sería un poco apretado dormir 8 personas aquí. Con lo cual, navegación diurna a 8 personas es cómodo, navegación que incluya dormir a bordo, máximo 6 para poder estar cómodos a bordo. Un recorrido bonito puede ser salir de Vigo o de Moaña, y navegar hacia Cíes, fondear en Cíes, pasar la tarde en Cíes, incluso hacer noche allí, o volver el mismo día a última hora, atardeciendo con el atardecer en nuestra popa, o incluso dormir en Cíes y volver al día siguiente por la mañana. Una de las cosas con las que hay que tener precaución, cuando se navega por la ría de Vigo, son estas grandes estructuras. Nos permite la ría de Vigo navegar mucho, pero bueno, tenemos las bateas, que a veces son como un campo de minas, y tenemos que ir esquivándolas. Hay que andar con ojo para no golpear ninguna. Pero también navegar por la ría tiene muchas ventajas. La principal es que estamos protegidos de los temporales atlánticos y además resguardados de las corrientes de agua más fría. Digamos que todas las rías baisas tienen muy buena temperatura, que nos permiten hacer actividades náuticas casi todo el año. En un país como el nuestro, que tiene muchos kilómetros de costa, casi todos deberíamos saber navegar, o al menos disfrutar de la navegación siempre que sea posible.